¿Entraste alguna vez al gigante vacío? Hacé la prueba. Parate en la mitad de la cancha y escucha. No hay nada más vacío que el gigante vacío. Nada más mudo que estas tribunas sin gente. En el sentimiento todos los vecinos decimos vivo en Alverde. El sentimiento nuestro es la pertenencia a aquel viejo y querido barrio de Alverde. Un barrio histórico con personalidad, con presencia, con una idiosincrasia propia. La idiosincrasia de Belgrano es meter, transpirar la camiseta, dejar todo, no darse por vencido nunca y resurgir desde los lugares más profundos. ¡Aquí está Belgrano! Ellos darían la vida por estar dentro del campo de juego y lucharían cada pelota como pretenden que nosotros la luchemos. En cada partido nos hemos roto el alma, terminados los partidos y no nos dejamos nada. Y creo que interpretamos muy bien lo que es Belgrano. Coraje, lucha, no darnos por vencido. En las buenas y en las malas tratar siempre de pedir más y de ir por más. Para darle la alegría a esa gente que daría la vida por ponerse la camiseta y estar luchándola desde adentro. San Mar compile. Son anteriores militares. Arriba citar. Se en las malas tratar. Pulo en el corazón. ¡Suscríbete al canal!